Muy buenas a todos, aquí Doctor Empoya, bienvenidos a un nuevo vídeo del mejor fútbol digital Y ojo porque Bully está con el escudo de Barcelona Da igual, pero mira lo que tengo por ahí Por ahí Ojo, ojo, tiene el poste verde en Madrid Y bueno, tenemos aquí a Bully Bully Y bueno, vamos a jugar las simulaciones de lo que es el partido de Champions de hoy La final, la Juve contra el Barcelona A ver qué pasa, a ver qué sucede Hemos puesto el mismo estadio, los mismos dorsales, la misma alineación supuestamente A no ser que cambie algo de última hora Y bueno, vamos allá, vamos a ver quién consigue llevarse la victoria Y bueno, a ver qué pasa Ojo, esa primera equipación de quién era Se está colado, eh Se está colado Bueno, vamos a ver el equipo de Bully Atención a la iniciación del fútbol de Barcelona Suárez, Neymar, Messi Y ni esta busquecha de Rakitic Que es más que nada nos pique Jordi Alba, Alves y Ter Stegen Y el técnico Bueno, el técnico vamos a dejarlo Y bueno, 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 amistoso dice ahí, pero de amistoso nada, Olympi Stadium Y bueno, vamos allá, vamos a ver, bueno, a ver si sale mi equipación, o sea, mi equipación, mi alineación Antes molaba más porque salían los jugadores y así Sí, bueno, mi alineación ahí la mesa y abajo Que Messi tiene cuatro de química, o sea, que si falla es porque el pobre es normal Bueno, si meto un gol para hacerlo real, le meto el autobús, ¿no? ¡Oh! 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 ¡Ojo Morata! ¡Uy, oh! ¡Ahí está Piqué! ¡Uy, oh! ¡Uy, oh! ¡Morata que casi empieza liándola! ¡Ahí está Hebra para Pogba! ¡Ah! Ahí está No, no, no ¡No, no, no! ¡Oh! ¡Uh! Vaya paraón de Buffon A ver si me imagino porque posiblemente sea en la última final de Champions de Buffon, ¿eh? ¡Ojo a eso! ¡Vamos Leo! ¡Vamos Leo con cuatro de química! ¡No pasa nada! ¡Uy! Uy que buena Uy se pone nervioso Se pone nervioso Alves Daniel Alves estaba pensando ya en otros equipos Si 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 Daniel Alves ya está pensando en otros equipos Uy esta para Messi Messi Uy joder Ojo es verdad que no deja pasar a Messi Atención Uy Tevez que has hecho hijo Vamos a tocar un poquito Venga vamos Cuidado Adiós Vamos Carlito Uy el palito Ojo se mosquea Luis Enrique Eeeh penalti Se ha mosqueado Luis Enrique Ha habido algo eh Ha habido contacto eh Si Uy 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 Esa es mía Uy 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 esta esta un poco descontrolada Ojo Uy 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 Hala Tarjeta eh No no ha sido sin querer el árbitro ha sido sin quererlo sabes Ahí están Venga hambre Venga hambre Vamo Leo Vamo Leo Vamo Leo Vamo Leo Vamo Leo Vamo Leo Vemo Vamo Leo . Uy es que lo veo a mi venga tienes uuuuuuuuuuuuuu que golazo de Tevez adelante Carlitos Tevez a la Juve te dio buenisima jugada que vas a decir lo que toque que mano tiene y Tevez la clava hasta el fondo de las mallas se empieza a bajar la Juve y poner a tu bus que sería el autobús hombre es lo que haría la Juve nada nada voy a quitarlo pero es lo que haría que conste no crees que pondría el autobús si yo creo que un par de ellos atención Morata que me emocionito a Tevez ahhh demasiado largo la pelota bueno 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 uy 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 ojo Tevez ojo Tevez venga ya hombre por favor ohhh fallo defensivo que aprovecha Marquisio para meter el segundo ojo vaya pase eh vaya pase de de rabona cayéndose jajaja jajaja uy mierda liada vaya liada de pase uy 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 lo he hecho lo he hecho joder ufff corner chan 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 ojo bien Vidal bien un nuevo corner atención bonucci que va al pase del rival atención por el palombo para arriba uff americano esta pasando apuros la Juve eh esta pasando apuros ojo yuuiu yuui yuuiu Yesi 將 presionero le lanzó ahí la tijereta Bueno, entramos en la Primera parte finalizada Y atención, porque la Juve Con solo un tiro, ha metido dos Joder Esto es lo más real del mundo El Barcelona, como no, tiene la posesión Pero la Juve ha aprovechado sus oportunidades Así que veremos qué pasa En la segunda parte Empieza de nuevo la segunda parte La Juve, atención, tenés para atrás Bueno, bueno, perdemos la pelota demasiado pronto ¡Es Busquets! ¡Es Busquets! ¡Chuta! ¡Toda! ¿De dónde ha salido ese Busquets? Nunca celebraría yo así un gol del Barça, pero ha sido ¡Ojo! ¿Busquets se ha convertido en Messi? ¿Qué es Busquets? ¡Ojo Busquets, el gol que ha metido! ¡Ahí estamos! Venga, venga, no pasa nada Un revés para la Juve Ponemos otra vez el autobús ¿Ahí estamos? No, 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 no Vamos a cubrir el pase ¡Ojo! Hacía una indefensa ¡Ojo! ¡Fuera! ¡Uy! ¿Qué ha hecho? Que no ha tirado, por Dios ¡Oh, Pogba! ¡Oh, Pogba! ¡Oh, Pogba! ¡Oh, Pogba! ¡Madre de Dios! ¡Se la está sacando Pogba! ¡Eh! ¡Falta, falta, árbitro! ¡Madre de Dios, árbitro! ¡Está viendo el control de balón en el jugador! ¡Te los estás comiendo a pares, árbitro! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ojo Tevez! ¡Ojo Tevez! ¡Ojo Tevez! ¡Uff! 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 ¡Leo! ¡Leo! ¡Leo no está en este partido! ¡Es que no tiene clínica! ¡Es normal! ¡Esta Neymar! ¡Esta Neymar! ¡Esta Ney! ¡Esta Ney! ¡Es su champion! ¡Chuta! ¡Vamos! ¡Venga, tío! ¡Ojo! ¡Que empata el partido Fútbol Club Barcelona! ¡Es tu champion, Ney! ¡Uff! 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 ¡Mierda juego este! ¡Uff! ¡Sigue Tevez! ¡Madre Dios! ¡Uff! ¡Ya! ¡Meterése gol y el balón de oro! ¡Jajaja! ¡Puede ser! ¡Corre como el viento! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Leo! ¡Ojo Leo! ¡Vamos Leo! ¡Vamos Leo! ¡Bien! ¡Era! ¡Ahí está! ¡Ahí está Messi! ¡Ahí está Messi! ¡Ahí está Messi! ¡Liaba! ¡El pase! ¡Nooo! ¡Es que es Messi, eh! ¡Sin química! ¡Joder Messi! ¡Sin química Leo! ¡Pensabuse! ¡El pasecito ha rematado ahí! ¡Alba! 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 ¡Lo ha liado Messi! ¡Mmm! ¡Ojo ahí va Morata! ¡Llega! ¡Llega Jordi Alba! ¡Eh! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡Vaya penalti! ¡Por favor! ¡Vaya robo! ¡No! No, 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 amarilla, amarilla, amarilla Eso roja pero vamos, robo al Barça Ahí está Leo, ahí está Leo Ufff Uy, 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 el tiro de Leo Messi, atención, el Barça nos saca de córner, vamos a ver Ojo 1 minuto 89, el Barça va a ganar su quinta Champions Ahí va Leo Otra vez Leo Uy, 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 el balón que ha perdido Leo Uy, 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 el balón que ha perdido Leo, atención, porque Morata se va Morata se va, Morata la puede guiar En el último momento, no Morata No, no, no Para Leo Messi Leo Messi, para Neymar Ojo Neymar Ojo Neymar Eh, 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 el árbitro no Uy, 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 el balón que pierde Neymar Ah, pero recupera el Barcelona, minuto 90, eso está a punto de acabarse Atención porque el Barcelona se puede proclamar campeón de la Champions Vamos allá Último cartucho de la Juve Último cartucho de la Juve Último cartucho de la Juve Vaya remontado en la segunda parte Pero yo creo que la Juve Ha tenido un poco de robo, eh, ahí lo dejó ¿Qué robo? En los comentarios, eh, poner Vosotros qué resultado creéis Que va a ser, poner si creéis que ha habido Robo en este partido, yo he visto por ahí un par de penaltis Que no han pitado He visto un par de cosas raras Pero bueno, es lo que hay Ese palito de cero Y bueno, finalmente los datos del partido Eh, aquí los tenéis Bueno, Barcelona tiró más veces, tuvo la posesión Y bueno, yo creo que sobre todo en este partido Claro, ganador Veremos si realmente acertamos Porque... Es tan mal O sea, imaginaos un minuto 80 a un 3-2 Eso sería la leche Hombre, si es un partido así como ha sido este En plan, 2-0 primera parte Eh, luego, eh, 3-2 al minuto 80 Madre de Dios Sería un partido de locura Pero de locura Y bueno, señores, dejo que se despida señorita Bonnie Hasta nueve veces Cinco Y bueno, espero que os haya gustado Espero que os hayáis divertido Eh, lo dicho Ponerme en los comentarios ¿Qué creéis que va a pasar en el partido? Poner vuestras teorías Y bueno, espero que os haya gustado Gracias a todos que dais like Y no olvidéis suscribiros Tanto a mi canal como al de Bunny Que lo tendréis en la descripción Un saludo a todos Y hasta el próximo ¡BEC! Si recojo el mando no tengo rival Termino otro vídeo y me ponga a dictar Me querrán imitar Si me ponga a gritar Evitar, evitar con mi rap Sin configurar El mejor fútbol digital con pollo Y su canal mafia Y su corral abre un pack Y me sale un pelocho de oro Suscríbete Para más vídeos Más vídeos Más vídeos Más vídeos Más Suscríbete Yeah Una vez más El plaz con pollo Ah